La Primavera Pero no era Pero no era, se asomó y dijo No, me las tomo Pobre Prima, sus tomas hasta la primavera Estamos complicados Estábamos hablando justo recién del tema De Ricardo Jarime Que nos enteramos Que bueno, que están Había contestado la vista La fiscal Baigún Con relación a la morigeración Que había planteado la defensa Y todavía están esperando a ver qué es lo que pasa Con el tema de libertad después de 6 años Casi de prisión preventiva Sin resolución alguna, ¿no? Sí, no, lo de Ricardo es una Yo creo que claramente En Ricardo, como en otros compañeros Como se vio en Julio y demás Hay ahí una Si bien todos los compañeros que sufrimos Que pusimos el cuerpo a esta persecución De Ruffer y demás Se han empecinado con nosotros Pero con algunos compañeros Han excedido todos los códigos Los cánones, las posibilidades Con Ricardo 6 años de una prisión preventiva Donde murieron 2 de sus hermanos En ese transcurso Tiene su madre Con más de 90 años Sin nadie que pueda asistirle Esperando poder contar con él Y con otros compañeros Que han podido acceder A prisiones domiciliarias O cosas por el estilo Incluso con imputaciones Y acusaciones más graves No hay ningún argumento Ningún elemento Que justifique Desde el punto de vista Bueno, vos Sabés de qué hablo Por tu profesión Es decir, no hay nada Que justifique Lo que están haciendo con Ricardo Que no se explica más De ninguna otra manera Que es una Una vendetta Una revancha Que tiene que ver Con el rol central Que ocupó Ricardo Jaime Más allá de que ahora Muchos compañeros lo olvidan Y muchos compañeros Eligen no nombrarlo O eligen no nombrarlo Los listados O prefieren Preferirían que no existiera En el universo Como presión político Pero el rol central Que ocupó Ricardo En lo que fue La primera etapa De la construcción Del Frente para la Victoria La primera etapa De la construcción Del kirchnerismo A nivel nacional Donde él centralizaba Gran parte De la logística Para la construcción política Así que me parece Que tiene que ver con eso Una despiadora Revancha De parte del sistema Contra él Y este olvido De los compañeros Y ninguneo De la situación De presos políticos De la gran mayoría De todos ¿Puede ser Una de las De las causales Del fracaso En las urnas De estas PASO? Sí, no, claro Claro que Hay una Un sector de la política Que se dirige En casta O en clase política Y se va Enajenando De los entidades populares Y hay cosas Que los pueblos Tienen otros códigos Y otras lógicas A los compañeros Se los reconocen De lejos Y esto es porque Están anclados En el marketing En los forum Shopping En los No, los forum Shopping No, los focus groups Esas cosas que hacen Se olvidan Se olvidan Pero No solo que eso Después repercute En una Decepción De parte De los sectores Populares Respecto De su dirigencia Que se va decepcionando Sino que además Es un dispositivo Que naturaliza Las situaciones De persecución Prisionización Entonces Facilita La tarea Del enemigo Así que Es doblemente Gravoso Por un lado Porque provoca Una decepción En términos De lo popular Y segundo Porque naturaliza Y facilita La ejecución Del dispositivo De persecución ¿Y vos crees Que estas medidas Que se están tomando De cambios De gabinete Cambios de nombres En el gabinete Etcétera ¿Alcanzan Como para Reencantar A un sector Que está Desencantado? Sí Yo creo que Obviamente Creo que no Cuando Si el problema Fundamental De lo que plantean Es que hay que Ponerle plata En el bolsillo O platita En el bolsillo A la gente Como dice alguno Y eso redunda En que el consejo Del salario mínimo Te aumenta 5 mil pesos Así que De bolsillo El mes que viene Son 5 mil pesos Me parece que Eso no Están Me parece que No entienden No entienden Lo que es la inflación No entienden Lo que es la disparada De precios Hay una chica ahí Que tendría que resolver La cuestión Del control de precios Por lo menos Ponerse de acuerdo Vos pensá Que el lunes El domingo Fueron las elecciones El día lunes La serenicia Aumentó En todos los productos De primera y segunda línea De sus marcas Es un aumento General de precios Después lo que hacen Con los bonos Jubilatorios Distintas cuestiones Que me parece que Nunca alcanza A equilibrar O equiparar La dinámica Inflacional Y la dinámica De la escalada De precios Respecto de Lo que es Un estancamiento De los ingresos De los sectores De trabajadores Y de los sectores Populares Así que Después el cambio De gabinete El cambio de figuritas Eso fue Una suerte De minué De baile de minué Donde si hay un cambio Para mi significativo Que eso me parece Que es un cambio De naturaleza Que importa Situaciones Hacia futuro Distintas Que es la presencia De Mansur Los demás Son buenos o malos O mejores o peores Compañeros Algunos queremos más Otros menos Este O más o menos capaz Que han tenido experiencia Pero Mansur Me parece que Por sus relaciones Por su trayectoria Por sus intenciones Es un cambio En la calidad Del gabinete Este Que Que yo creo Que deberíamos Prestarle mucha atención Obviamente Dinámica política Le va a meter Este Pero las terminales Las relaciones De Mansur No tienen que ver Con el proyecto político Que votamos En el frente de todos No nos olvidemos Que cuando nosotros Construíamos Y votábamos Y bancábamos En el frente de todos Mansur Aquel 17 de octubre Previo Este Convocaba Un acto en Tucumán A todos los gobernadores Que de ahí salió El acuerdo federal Este con Echaretta ¿Te acuerdas que estaba Todavía de la Sota Echaretta Y Urtubea Y Era el peronismo Sin Cristina Alternativa federal Era el peronismo Sin Cristina Este Pero sacando eso Que sería el juego Doméstico Fue Massa Y también Fue Alberto Este Yo siempre estaba Preocupado por Massa Ahora estoy Realmente Preocupado Por Mansur Me parece que es un tipo Que tiene Un nivel de terminales Y llegadas Que seguramente Si va a imprimir Una dinámica política Al gobierno Yo creo que le va a dar Sentido al gobierno Un sentido Que no venía teniendo Este Pero no favorable A los intereses Nacionales Que no es exactamente Y que votó La mayoría ¿No? No, no Claro La voluntad popular También ¿No? Muy lejos De lo que se expresó Como voluntad popular O que entendemos nosotros Que fue Expresado como voluntad popular Por eso Creo que para noviembre Estamos Estamos preocupados Y que de acuerdo A los resultados Que hay en noviembre Podemos estar En un salto En calidad Respecto de la naturaleza Del gobierno De cómo se configura Esa nueva alianza Yo no creo Que los sectores Más nacionales Populares Más genuinos Es decir Cristina Y el kirchnerismo En general No creo Que estén En condiciones De poder Sostener Una amalgama Política Con una inercia Que va Hacia la profundización De las persistencias Neoliberales En términos De cómo sea El resultado electoral ¿No? Seguro Y esto también De la falta De profundización De políticas Que tengan que ver Con Con reformas Judicial A la implementación De la ley De medios Etcétera Que nos va a llevar A un Lofer Permanente Este También Es algo Que no No lo están Viendo Me parece Fernando No Pero no les interesa Esto es Esto es Fuera De agenda Eso Es una agenda Nuestra De algunos sectores No pero En un punto Es como escupir Para arriba Porque víctima Del lofer De hecho Ha sido Cristina Han sido Otros compañeros No solamente Cristina A mí me decían Algunos compañeros Muy cercanos Que la conozco Que tienen trato Que una cosa Es la narrativa Pública Y otra cosa Es la narrativa Privada Me decían Porque yo no terminaba De creer la carta Este Porque en la carta Dice cosas Que una semana antes Había dicho lo contrario Por ejemplo Sobre la situación económica Viste que una semana antes Dijo La carne está a 400 pesos Estamos bien Todo esto es genial Y después en la carta Está hablando De un ajuste fiscal feroz Este Me dicen que Que La carta Es Cristina genuina Es Cristina verdadera Y en ese sentido Yo creo que Cristina Y los compañeros Del entorno De producción de poder En el marco del kirchnerismo Entienden que Este Los peligros del lofer Y contra eso combaten El problema es que Evidentemente No están teniendo Efectividad en eso Esa Esa identificación Yo creo que la tienen Tanto en el lofer Como En lo que es Este La construcción De un discurso único A partir del Del monopolio mediático O del oligopolio mediático Este Intentan Algunas alianzas Eventuales Tratan de hacerse Amigos de algunos Pero Pero Me parece que tienen claro Que eso es Una Una espada de Damocles No solo sobre el kirchnerismo Sino sobre la democracia Y la posibilidad De la política popular Ahora Aparentemente Evidentemente No están en condiciones No están en condiciones Políticas De dar una batalla Efectiva contra eso Y eligen Convivir con eso Yo elegiría Si me preguntáis Elegiría Dar la batalla De cualquier manera Para tratar de Oradar Por lo menos Este El poder El poder de esa amenaza Pero bueno Son decisiones Que toman Y hay que hacer La valoración De De la Del peso específico Estratégico Que tienen Los procesamientos De los compañeros Seguro Y esto De 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 la falta De internas Y Y de no permitir En la mayor parte De los distritos Este La participación En las PAS O de distintos sectores También Ha ayudado A que la gente También se desencante La militancia ¿No? Mira Yo creo que Hubo una producción Política Antipopular Si me preguntás A mí Me parece que acá Se enajenaron De la Se enajenaron De los sectores Populares Se enajenaron De los intereses De los sectores Populares Se están Muy afuera De la vida Cuotidiana En los argentinos Están pensando En función De sus lógicas Por eso te digo Que esta crisis De gabinete Que nos cambió A todos Era más Una Una disputa Por un Por un carguito Que una discusión Real en términos De orientación De orientación General Esa enajenación Produjo La derrota En el marco Esa enajenación Tenés distintos elementos Desde no contemplar La cuestión De la circulación De un discurso único A partir del Oligopolio Mediático Desde La El lawfare Que permanece intocado Todavía con presos Intramuros Y con presos En domiciliaria Y se creen Que eso es gratis Y eso no es gratis Este El anunciar Más de medio millón De viviendas En los últimos dos años De los cuales No se ha construido Un baño O un núcleo único Húmedo En toda la provincia De Buenos Aires O en todo el territorio Nacional Inaugurar casas Que no tienen techo Me parece que Todo eso se garpa Se paga en política Este Y encima Además de todo eso Además de todo eso A los sectores Que son los vectores De la política Que son Los que van Enhebrando La inmensa Telaraña De lo popular Los excluyen De la posibilidad De la producción política Llegamente Los niegan Les niegan Participación Les niegan Referencia Este Bueno Todo eso Obviamente Obviamente Pesa Pero Sacando todo eso Si estuviéramos En un país Donde No hubiera El 50% De desincubación No hubiera El hambre que hay Este Bueno Que se yo Estos Las listas Las armaron Siempre así Siempre proscribieron Siempre dejaron Gente afuera Sin embargo Llegaron a sacar El 54% Yo te diría Si este gobierno Hubiera gobernado De acuerdo a los intereses Populares Aún Proscribiendo A muchos de nosotros Este Podría haber tenido Una performancia Electoral Este Mucho mejor Ahora Gobernando Como está Como está gobernando Me parece que Debiera atender A tratar de Articular Este Hasta incluso Por una razón Una cuestión De conveniencia Política De cálculo electoral Tratar de incorporar Lo más posible Este A los distintos sectores Los distintos matices Lejos de eso Lo que Lo que Construyó En términos De propuesta electoral También es una Da cuenta De lo que piensan ¿No? Pone un ministro de salud Que es muy Acordate Rosana Que Goyán Se sentaba Al lado nuestro Cuando hacíamos Los plenarios De tierra, techo y trabajo No sé si te acordás Este Compañero que venís Bueno Más allá del compañero Lo que está mostrando El armado De la lista Este Es donde pone La centralidad ¿Qué es eso? Pensaron que Vacunando Resolvían Resolvían La adhesión popular Este Y suponen Que 130.000 Muertos Es un manejo Efectivo De la pandemia Eso no es un manejo Efectivo de la pandemia Es una tragedia No solo es una tragedia Es una derrota Si no pueden entender eso Y no lo pueden traducir En palabras Ponerlo en palabras Más allá de la red Y su payasada Este Si no pueden entenderla Comprender la realidad Como la vivimos Por lo menos Creemos que la vivimos nosotros Y creemos que Así lo entiende El conjunto de los argentinos Es muy difícil Que puedan tener Una traducción electoral Más o menos Acorde Y decorosa Si Recién hablábamos Justo con una compañera De corrientes Carolina Que es la referente Del FTP Miles Que participaron Tuvieron Paso Pero competían Dentro del mismo espacio Del Frente de Todos Con un sector Que es el que ganó Ganó Eterna Te quiero decir Porque ganó En el corriente Siempre Tienen A los radicales Metidos ahí Bueno Pero me decía Carolina Que la lista que ganó Tiene un sector Del Pichetismo Que yo no sabía Que todavía Ni existía Dentro nuestro ¿No? Una cosa Muy rara O sea Hay que ver Los distritos Y escuchar Para abajo Que es lo que está pasando En los distintos Lugares Como para Ver un poquito La realidad Me parece que está todo Muy centralizado acá Y que Se meten como en una burbuja Y no escuchan Sí Me parece que eso Tiene que ver Lo que venimos diciendo Me parece que Que el problema fundamental Está en esta Introspección Que hace La dirigencia Del Frente Y que Que no Que no Que no ha creado Ni dispositivo Ni espacios Y en el coqueteo También que Que uno ve con muchos Con sectores Que no te van a votar nunca O sea Hay gente que vos sabés Que no Por más que le coquetees Y le des Algunos beneficios No te va a votar Jamás Sí Pero también ese coqueteo Tiene que ver Que también ese coqueteo Tiene que ver Con una incomprensión De la realidad Porque se ponen A coquetear Con sectores medios Y los sectores medios Están en una En una Empinada Cuesta abajo Acelerada Es claro Que no los van a votar Porque las condiciones De la cotidianidad En términos de consumo Y de sus propias lógicas Se están desmoronando Entonces Ni siquiera la lógica Del cálculo electoral O de un focus group O de lo que fuera Ni siquiera es un voto ideológico El que buscan Me parece que Eso da cuenta También Es síntoma De la enajenación De la realidad Pretender El tipo Al que le estás cambiando Estás provocando Una movilidad social Descendente Te termine votando Quieren seducir Al tipo Al que le hicieron Salvar el negocio Tuvieron dos años Con el negocio salvado A ese tipo Lo quieren seducir Más allá Que le expliquen De la pandemia Que le expliquen Lo que le expliquen Me parece medio Lógico eso Y desprecian A los sectores populares Que son los leales Los que cumplen Los que se la bancan Los que ponen El cuerpo Y a eso No hay ni un gesto Digo A los sectores Más concentrados Le dan Las TPA O los buenos especiales O no sé qué Y a los sectores Más populares Le dan de baja En los planes Le dan un IFE Que por bimestre En una pandemia De dos años Dieron tres IFE O sea seis meses Así que me parece Que ahí hay una Una lógica Incluso de producción De política Hacia los sectores populares En clave de pobreza Seguro Seguro Bueno Fernando Te agradecemos mucho Tu paso por Pateando Barrios Como siempre Siempre estás Siempre estás con nosotros Hoy estás Sabes qué Con nosotros también Al aire Porque nos está acompañando Francisco Mi hijo Que está estudiando Periodismo deportivo Y como no está Claudio del Río Está Pancho Te saluda ahí Pancho Saludalo a Fernando Pancho Sí mamá Decile Pancho Está muteado Está muteado Bueno Un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo Para luego Ahí está Ahí está A ver Saludalo Panchito Dale Saludalo Fernando Nos vemos Se te escuchaba Y Bueno Te agradecemos muchísimo Fernando Tu pasada Por Pateando Barrios Como siempre Estás con nosotros Te mandamos un beso grande Y un beso a tu gordo Que está precioso Dale Dale Un abrazo grande Gracias por la invitación Te mandamos un beso a tu gordo 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 Te mandamos un beso a tu gordo